¿Quieres un poste? ¡En el cuerpo! Y también los que se nos están viendo a través de Lucha del Selegonce Claro, traigo productos oficiales, trayeras, máscaras, llaveros, stickers Todo producto de su licador favorito El único pesca que se ve fue el agua, oficiales Entonces, lo que vengan, agarren y se la lleven Oye, ¿y la primera vez que pisas a popa en Jalisco? Es la primera vez, y hace un calor Me sacaron del mar para venir y ya que venía tostando en el camión Entonces, bueno, pero aquí estamos, contentos, emocionados De que ya empiece esta función ¿Cómo te encuentras con tus rivales? ¿Los conoces? ¿Habías escuchado antes de ellos o nunca los habías escuchado? Sí, había escuchado de Neptuno, del otro chavo Que son los chicos PEC7 De mi compañero, pues, ¿qué te digo? No es un traidor, que siempre me deja luchando solo No he tenido la oportunidad de luchar con ellos Hoy me voy a enfrentar Y pues hoy vamos a ver la calidad Porque por algo son los campeones, ¿no? Yo creo que yo traía campeonato y me rifé Y me luché contra los más fuertes Entonces, vamos a ver si es la primera o su última defensa Pues ya, gracias, agradecemos sus palabras Y qué más, pues, invita al público Estamos totalmente en vivo Que se vengan para acá, están a tiempo de asistir a este evento Claro, que vengan, que le caigan aquí a la Arena Constitución Aquí a Zapocan Hay varios compañeros Un evento de calidad Porque la CDMX se va a dar un encuentro con los de Jalisco Con los de casa Páigale y váganse Porque todavía están a tiempo Gracias, de dos palabras Ginsu, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentro? Una vez más de regreso aquí a Jalisco Feliz, feliz de que me sigan trayendo Que me sigan invitando Feliz de poder representar aquí la casa de ACPW Oye, qué más, ¿no? Un cartel prometedor que están prometiendo Y creo que ACPW te vuelve a traer Y creo que, pues, con los elementos Tu impresión, pues Feliz, feliz Porque están trayendo buenos elementos de la Ciudad de México Creo que todos conocen el ámbito independiente Y conocen a la gente que viene aquí a exponerse A brindarse para ustedes Y creo que va a ser un evento muy, muy, muy bueno Oye, productos oficiales, ¿no? Tienes, ¿no? Claro, ahorita por lo menos tengo playeras Stickers, botones Me quedaron nada más uno Feliz, feliz a ver que sigan comprando Invita al público, ¿no? Que se ven que están a tiempo de asistir todavía Claro, claro, todavía hay tiempo Pueden darse un rol Vengan, porque va a haber buena lucha libre hoy En Zapopan Van a ver, no se van a arrepentir Gracias a ver sus palabras para la lucha Líder de Leconce, gracias Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la entrevista Y aquí seguimos De parte del dragón de Daiba Jitsu Gracias Neptuno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? O sea, creo que el nuevo Demencia se alocó, ¿no? Vara, 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 ¿no? Sufre de su mente, de sus facultades mentales Pero, ¿qué podemos hacer? Productos oficiales, ¿no? Productos oficiales El posto El rey del strength style Del campeón That team pro wrestling Oye, ese campeonato, ¿no? Que luce muy bien Pues donde siempre lo has tenido, ¿no? Creo Que le hacía falta Darle brillo En esta zona de Guadalajara Y esperemos pronto Estar allá en México Haciendo ruido Defendiendo estos campeonatos Oye, una arena constitución Que es la segunda vez Que, pues, abre Y creo que, pues, el público Está respondiendo cada vez más, ¿no? Creo que fue del agrado del público El espectáculo de la lucha libre Y qué mejor Que haya recintos llenos Motivan más en uno En lo personal Y espero que les guste Mi presentación Y la presentación De todos los elementos Oye, sobre tus rivales Tu impresión ¿Qué opinas? Son elementos muy preparados No me gusta hablar mucho Demostraremos allá en el ring Arriba en el ring De qué se nos ha hecho Agradecemos tus palabras Para la lucha libre de la lucha libre Gracias Eh, Demencia Barabara No, ahorita con los productos oficiales ¡Barabara! ¡Los más ganas de Neptuno! ¿Qué pedo? ¿Es en vivo? Estamos en vivo Estamos en vivo Para todo el público Déjense venir, culeros Arran la constitución Déjense venir Para que vean Que traemos la buena lucha, cabrones Cada vez el público responde, ¿no? La segunda vez que abre Y creo que el público Sigue respondiendo bien Así mero, carnal Es la segunda vez Que se hace la lucha aquí Vieron la calidad Que hubo desde el primer evento Y este segundo No se van a ir con las ganas Ni con duda De que hay lucha de calidad Opiniendo sobre tus rivales Lo espero con ansias, güey Lo espero con ansias De que me dijeron Contra quién iba Créemelo, güey Que es un tiro De los que sueño, güey De los que sueño Y de los que me encantan, güey Putazos Y buena lucha, cabrón Demencia es el luchador Que ha tratado de abrir las puertas Allá en Zona 23 Y creo que hay mucho talento Que se sigue inspirando Y creo que se sigue Pues sabiendo que Cuando se puede llegar a un lugar Se puede llegar Y tú lo hiciste, ¿no? Exactamente, cabrón Con ganas Y con más importante, güey Con huevos Con huevos, ganas Y no echarse para atrás, cabrones Para atrás Ni para agarrar vuelo Y con eso La neta Créanme en lo que Si se puede, cabrones Es porque se puede Si lo piensan Y le echan huevos Se puede llegar a donde sea Ya bien lo dijiste, güey Tratamos de abrir puertas Así como nos las abrieron a nosotros, güey Como bien lo dijimos Fue Shiro Fue líder Fue Crazy King, güey Vamos ahorita nosotros Porque atrás viene Sigma Viene Dragon Kid, güey Que la neta En un futuro En unos años, güey Van a romper la madre A todos, cabrones La neta Agradecemos tus palabras Para la lucha Libre Selegonce Así cabrón Así Ya se la saben, perros Bueno, como estás Como te encuentras Sobre este momento de la lucha Y que más Llegando a Jalisco, no? Que tal? Claro que sí Es la primera vez Que venimos a Jalisco Pero venimos a dejar huella La gente no ha visto nuestro estilo No ha visto el estilo de Rob Lethal Pero vas a ver Van a acabar aplaudiendo Oye, creo que Pues vemos Que Es tu primera vez, no? De tu primera vez Que llegas de aquí a Jalisco Perdón Zapoba en Jalisco Y creo que estamos viendo Que, pues Tu impresión de tus rivales De esta noche La verdad es que Se me hacen rivales Sencillos Complicado sería Llevarme bien Con mi pareja La piraña Tenemos problemas Pero Voy a hacer una buena lucha Con tal de no romperle la cara A ese canalla Y le agradezco De sus palabras Para la lucha libre De Teleconce Gracias Muchas gracias Espero nos sigan Y sigan las páginas Vídeo Gracias por ver el video.